Roma no paga traidores. Olso Roma, toma tus 20 monedas de plata, Judas. Para ser justos, una es una cita histórica y la otra es un mito. ¡Lo siento! ¡Es un mito! ¿Qué queréis que os diga? Incluso si creéis en un Jesús histórico, esa parte no tendría ninguna clase de valor histórico. Así que es mito. Judas fue estúpido, vendió a alguien que convertía el agua en vino. Solo con cobrar por ver eso se haría millonar. A ver, seamos sinceros, ¿vale, gente? La traición de Judas en sí misma es un fallo del argumento. Porque no tiene sentido. Anónimo, ¿cómo estás? Judas ya sabe que es un maestro, tiene más sabiduría que nadie, tiene poderes mágicos, afirma... No del todo, eso es algo que se impone después al texto, pero bueno. Afirma ser Dios o el hijo de Dios y todas estas mierdas. ¿Y lo traicionas por una pequeña cantidad de dinero? Judas, si sigues a este tipo, vas al lugar mágico donde tienes una eternidad de felicidad. Si no sigues a este tipo, vas a la zona del castigo infinito. ¿Me estás diciendo que te vale la pena vivir dos décadas? O sea, eres un señor judío que vive en el siglo I. En el siglo I. O sea, ¿cuánto te crees que es tu esperanza de vida? ¿40 años? ¿Por vivir un par de décadas en un campito que te has comprado con ese dinero? A lo mejor no tiene ningún sentido que nadie jamás en el mundo tomaría esa decisión tan absurda. Porque si él no se creyese a Jesús, vale. Pero él ya ha visto a Jesús haciendo magia. Él ya sabe que dice la verdad. ¿Por qué coño ibas a estar de un lado distinto al del tío que te va a dar todo lo que quieras el resto de tu vida y que sabes que es mágico? Es absurdo, ¿vale? De algún modo lo tenían que pillar. Al autor se le acabaron las ideas y dijo, y lo traicionó a este. Arico Mayashi, ¿cómo estás? Lo traicionó por una Switch. Al cambio y por la inflación. Las monedas que supuestamente le dieron equivalen a una Switch. Hostia, entonces lo entiendo, tío. Es que un buen brazo de Wilde. Hay que echárselo, ¿sabes? Lo peor es que al final hace un salió... A ver, hay tres historias. Eso ya te habla mucho de la veracidad, pero bueno. Volviendo al tema. Hay tres historias de lo que le pasó a Judas. En una de las historias, Judas se compra un campito con el dinero y luego se arrepiente, a lo mejor porque se da cuenta de lo que acabo de decir. Entonces se cuelga de un árbol y se muere. En otra de las historias, come mucho con el dinero que compró, se vuelve súper gordo, ¿vale? En plan, súper rápido se vuelve súper gordo. Y de tan gordo que está, mientras está pasando un carro, el carro lo engancha en plan que están las dos casas a cada lado de la carretera. Entonces el carro le está apretando, le está apretando y de tanto que le da, le explota y se le esparcen todas las tripas por el suelo. Y hay una última historia en la que él se pone muy gordo, es como la otra, se pone muy gordo, lo que pasa es que no lo aplasta ningún carro, va caminando, se cae al suelo y explota. De tan gordo que estaba, ¿sabéis el vídeo este de Anger is not the way of the Jedi? Perdón, pobre chico, pero Judas hace eso y explota, porque todos sabemos que los gordos cuando nos caemos explotamos. ¿Cuál es la real? Ninguna, porque nada de eso pasó, pero hay tres historias totalmente distintas sobre qué pasó con Judas. ¡Gracias!